Hola blogueros y blogueras, hoy os traigo dos reseñas en una. Se trata de Procuradores, Debate sobre la Representación Procesal y Cuestiones Universitarias, de Ramiro Grau Morancho. Son dos ejemplares que me mandó el autor hace bastante tiempo, dado que él era consciente de que yo estaba estudiando Derecho. Y la verdad es que son muy muy interesantes. Vamos a empezar hablando de Cuestiones Universitarias. Es una edición de tapa blanda, sin solapas, podría decirse incluso que es como un folletito, pero vemos que tiene el ISBN, con lo cual queda claro que es un libro, a pesar de su corta extensión de 32 páginas. Y bueno, lo que viene a tratar el autor, Ramiro Grau Morancho, es que como él ha sido profesor, puede plasmar y tratar ciertos asuntos con mayor distensión. ¿Cuáles son? Bueno, pues no tenemos aquí reflejado cuáles son, pero sí lo tenemos en el interior. Lo tenemos en el índice y habla sobre el privilegio universitario, empleos públicos, negocios privados, la difícil selección del profesorado universitario, la autonomía universitaria, el acceso universitario, nuevos y desastrosos planes de estudios, las tutorías universitarias y cursos de 15 meses. Son artículos redactados por el propio autor en los que él reflexiona sobre estos aspectos. Yo lo que quiero destacar, dado que os recomiendo leerlos, es sobre especialmente uno, que es el del acceso a la universidad. Hoy día está en boca de todo el mundo el tema de la LOMCE, el nuevo sistema para poder acceder a los estudios universitarios, es decir, o una reválida, o exámenes también que puedan realizar las propias universidades, o las universidades y colegios y facultades que decidan prescindir de estos exámenes para acceder a carreras universitarias. El autor trata el tema del desinterés, a lo mejor por parte de muchos alumnos, dado que algunos han llegado a acceder a otras carreras porque no les daba la nota, y entonces pues viene a llegar a ser un poco hasta desmotivante para el propio profesor. Pero bueno, el autor aquí, en este caso, da su propia opinión de qué se podría realizar, y bueno, si queréis saber cuál es, os recomiendo que os hagáis con este ejemplar en cuanto esté disponible, porque ahora mismo no queda ninguna de la edición, que está en ediciones de 1999, y bueno, la nota que le doy desde Bloggerizados Opinión, pues es de un 3 sobre 5. Bueno, ahora pasamos al segundo libro, que es de 17x24, igual que el anterior, que se titula Procuradores, debate sobre la representación procesal, y en este caso es de la editorial que está involucrada en temas de derecho, que es Dickinson. Son 64 páginas, muy finitas, en las que se reflexiona sobre el tema de la figura del procurador. Voy a pasar a leeros la sinopsis. Dice, ¿Son necesarios los procuradores de los tribunales para una correcta administración de justicia? ¿Es lógico que la justiciable, y en ocasiones ajusticiado, tenga que cargar con los honorarios de dos profesionales distintos para poder acceder a los tribunales? No dudamos de la utilidad de los procuradores, sobre todo para descargar a los juzgados de numerosas funciones burocráticas y práctica de notificaciones y emplazamientos, pero nos parece injusto que su intervención sea preceptiva en la práctica totalidad de los procedimientos, en lugar de voluntaria. Como tampoco nos parece coherente que los abogados no puedan asumir la defensa y representación conjuntamente, salvo en casos muy excepcionales, lo que entendemos redundaría en un abaratamiento del coste de los procesos y en una mayor proximidad e información al cliente. En definitiva, el autor plantea en voz alta y públicamente diversas cuestiones que son objeto de controversia y opiniones diversas en el mundo jurídico español, y ello siempre con el mayor respeto hacia la figura del procurador. Bueno, esa es la sinopsis, es una edición que ya he comentado de Etapa Blanda con solapas personalizadas. En primer lugar, encontramos una pequeña biografía y en la segunda, pues, otros títulos y obras del propio autor. En este libro se figura todo el proceso que Ramiro estableció para aclarar este asunto. En su índice encontramos desde la figura del procurador, la resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia, la resolución del Pleno del Tribunal de la Defensa de la Competencia, el voto particular que formula un tercio del tribunal, la sentencia de lo contencioso administrativo y luego las conclusiones. Así que aquí podemos hallar todo el proceso que se estableció. Y bueno, hoy también es común hablar sobre el tema de las tasas judiciales que hay que pagar para poder continuar con el litigio o el proceso que esté abierto. Normalmente ahora se está, vamos, es Vox Populi que se afirma que o los muy muy ricos o los muy muy pobres son los que pueden acceder a una justicia medianamente justa. ¿Por qué? Porque los muy muy ricos tienen la posibilidad de costearse todo el proceso y los muy muy pobres está subvencionado casi todo o todo el proceso. Con lo cual, también os recomiendo leeroslo. Si, bueno, si sois estudiantes de ADE, de Derecho, de Relaciones Internacionales, porque se reflexiona sobre cómo otros países han prescindido de la figura del procurador y se ha reinventado o se ha adaptado a otras circunstancias y a otras profesiones liberales que tienen que ver con el derecho y entonces han liberado pues de cargas y económicas a los propios litigantes. Así que la nota también es de un 3. sobre 5. Y bueno, ya sabéis que os lo recomiendo. El tema, el precio, perdón, el precio de este ejemplar es de 12 euros y creo que tampoco queda ningún ejemplar. Aún así, abajo os dejo junto con la reseña escrita pues donde se podrían adquirir. Así que bueno, estos son los dos libros que he reseñado sobre Ramiro Grau Morancho y bueno, nos queda uno que lo podréis ver pues la semana que viene. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!